¿Por qué José Manuel trata en el libro al final? Está hablando de las iniciativas que invitan a tomar parte activa en el presente y en el futuro y por lo tanto es esos los minutos que voy a dedicar. Llevo ya unos bastantes años en un tema que, como insisto, él habla al final de dos ejemplos de iniciativas que podrían invitar a tomar esa parte activa en el presente y en el futuro, que es el rewilding o el asilvestramiento, aunque el tema de la definición de la traducción al español está siendo cuestionada. Y el otro es el tema de la permacultura. Hay mucha gente que me conoce ya, que sabe que es como que descubrí la permacultura. Y como economista, piense, yo daba clase, era responsable en asignaturas en el grado de economía y en otros grados, pero principalmente en un grado que creo que tiene mucha responsabilidad ideológicamente hablando sobre los problemas que están pasando en este mundo más reciente, desde el punto de vista de, digamos, gestión de los recursos o explotación de los recursos o desde el punto de vista de la competitividad, cuesta lo que cueste, no importa los costes sociales que pueda conllevar ello, etcétera, etcétera. Y ese encuentro de hace diez años con la permacultura, pues me supongo que eso es lo que explica que yo esté aquí hoy, aparte de la amistad. Siempre cuando me invitan a un sitio hago tres preguntas. ¿Por qué has pensado en mí? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y a quién me dirijo? Los tiempos son diez minutos, traje mi famoso reloj aquí, que espero que no se me escape. Los diez minutos, digamos, en la audiencia veo muchos amigos y amigas y hay gente joven que me supongo que serán alumnados. ¿Y por qué has pensado en mí? Pienso que tiene que ver con eso de la permacultura. Porque pienso que además, además creo que conecta un poco lo que acabas de decir ahora, Raquel. Tengo un nieto de quince meses y eso, no sé si eso me está haciendo influir en, digamos, en mi discurso actual, ¿no? Esa idea de la intergeneracionalidad. Cuando lo puse a las pocas horas de mi brazo, percibí el concepto de intergeneracional, lo sentí. Me di cuenta que yo pensé en aquel momento que yo le estaba pasando información a él. Era él el que me estaba pasando información a mí. Había un intercambio energético maravilloso y quiero, digamos, de alguna manera colaborar en ese intercambio energético en lo que me queda de vida. Y por lo tanto, gracias, ahí estaba hablando. Y eso creo, hay dos palabras claves que quiero compartir con ustedes. El concepto de esperanza y la idea de restauración. El tema de esperanza, porque creo que identificar ejemplos, iniciativas que ayuden a mantener cierta esperanza, sin que ello, como dice José Manuel en el libro, equivalga a caer en un ilusorio optimismo. Yo, el primer día de clase, me presentaba como un escéptico ilusionado. Aquí aparece también la palabra escéptico. Y pienso, desde el punto de vista de escepticismo, creo que es importante, desde el punto de vista de la indagación científica, desde el punto de vista de que quiero colaborar con el alumnado, que hay palabras claves o variables claves analíticas, como es el tema del poder, como es el tema de la corrupción, como es el tema del desastre ambiental, que tienen que estar incorporados en el discurso de la economía. Pero, claro, me entra el temor de que es tal la información que le puedo proporcionar que entre en el alumnado lo que llama la psicología el síndrome de la indefensión aprendida, del prólogo de la depresión. Están tan mal las cosas que no vale la pena hacer nada. Y por eso pongo el adjetivo ilusionado, que al segundo día saco en la facultad económica, que no es muy normal, al alumnado a ejemplos de buenas prácticas. Ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y eso he estado haciendo desde muchos años. Y eso el alumnado lo agradece. Cuando al final hacen los ensayos, al final la mayoría de ellos se quedan con la idea, esas personas se quedan con la idea de qué clave fue el concepto de iniciativas de transición. De que no importa, en cualquier lugar, quienes seamos, podemos hacer cosas. Y eso yo creo que es importante. Además, no sé si tiene que ver con los 65 años que acabo de cumplir, me hicieron un regalo. Fueron 18 días de mentor, se llamaban mentor conceptual, en un taller interactivo que se llama Comer contra el colapso, en Medialab Prado, en Madrid. Yo les animo a que entren en la página web. Ahí me encontré, aparte de ser mentor durante esos 18 días, estuve de ponente en el seminario inaugural, que tenía al lado a Bandana Shiva, tenía a Yayo Herrero, tenía al lado a Hanayna Strozkase, del Movimiento Trabajadores sin Tierra, tenía a Yayo Herrero, que seguramente conoce mucha gente, de Ecologistas en Acción, tenía a Margarita Mediavilla, del Grupo de Sistema de Economía y Dinámicas de la Universidad de Valladolid, tenía allí al lado a Yaliki Maliki, del Grupo de Detroit, conocerán la experiencia de Detroit, ¿no?, de la caída de Detroit, de todo el sector industrial y cómo hay todo un movimiento en la comunidad afroamericana de recuperación, digamos, de la dignidad a través de la alimentación, que es Yaliki Maliki, es en otras partes. Y luego estaba también una experiencia que me encantó, una noruega, Catherine Kramer, muy provocadora desde el punto de vista artístico, que yo les recomiendo que hay que ver a esta mujer del Grupo de Center for Genomic Astronomy. Bueno, pues ahí estuve 18 días. ¿Y qué aprendí allí? Yo me quedé loco con la metodología. De nuevo, tiene que ver con la palabra esperanza. Se presentaron 35 proyectos internacionales. Fueron seleccionados 8 que tenían que ver con comer contra el colapso. Y luego hubo una convocatoria de colaboradores y colaboradoras, y allí, en un ejercicio de inteligencia colectiva, en 15 días, o en 18 días, perdón, se tradujo una idea en un prototipo. Y eso está en la sección de Creative Commons, es decir, abierto, open source, abierto a todo el mundo, y ahí ustedes lo pueden ver. Me supongo que será, José Manuel, una de las razones por las cuales me trajiste aquí. Y permacultura. Pienso, yo creo que aquí puse una de las... La importancia de la permacultura en la narrativa del antropoceno. Pero antes de decir dos o tres palabras sobre ello, temas de sincronicidad. Últimamente ya me llamaron de que soy un cultivador de sincronicidades. Así que hasta una amiga brasileña me propuso hacer un taller sobre cultivos de sincronicidades. El tema de sincronicidades, acabas de mencionar, no lo conocía, el reciente estudio que acaba de salir de perspectivas del medio ambiente. Estoy seguro que ustedes recientemente vieron el informe de Lancet, Sindemia Global. No sé si lo conocen, el informe que salió a finales de 2019 se llama The Lancet. Es una revista cotizadísima, digamos, dentro de científicamente hablando, sobre el término sindemia global. Que viene a ser, digamos, una sinergia de tres pandemias que tienen que ver con la desnutrición, la obesidad y el cambio climático. Es decir, es un reciente estudio internacional que muestra esa conexión entre el crecimiento de la obesidad, el estancamiento de la desnutrición y el cambio climático. Y luego, otro ejemplo de sincronicidad. Cuando estuve, habíamos quedado Jorge Richman, el amigo filósofo moral y poeta en Madrid, no coincidía. Y lo dejamos para diez días más tarde después de estar ahí. Había una razón, era, porque tenía que estar los diez primeros días sin ninguna contaminación del entorno para vivir aquella experiencia de eso, con esas 60 personas de todo el mundo. Pero el día que llegué, me lo encuentro, me lo cruzo por la calle, por la noche, nos miramos y me cogió. Nani, ¿tienes algo que hacer? Dije, estaba aquí esperando por ti, Jorge. Y me metió en un sitio que minutos antes había estado tratando de entrar, que era un centro social, algunos de ustedes la conocen, se llama La Ingobernable, un centro social ocupado en Madrid, el Paseo del Prado. Y de repente, yo notaba que el centro me decía, entra Nani. Yo no entraba hasta que de repente me di cuenta que no entraba porque era Jorge el que me tenía que entrar. Y a dónde me llevó, al aula 9.2, que había una reunión para preparar todas las actividades de mañana en el grupo que se llama Extinction Rebellion, Rebelión contra la Extinción. Un movimiento que empezó en el Reino Unido en noviembre del año pasado y que se está extendiendo por el mundo. Es decir, el tema, de nuevo, creo que tiene que ver. Y luego está todo, y esto me hizo recordar a Bruno Latour y a Isabel Stenger, que menciona a José Manuel, cuando hablan de la importancia, de la necesidad, del compromiso sociopolítico de los científicos sobre las cuantiones planteadas. Y en este sentido, también, con ocasión de todo el impedimento que han hecho el Parlamento Europeo de que Greta pudiese intervenir, la sueca Greta pudiese intervenir en el Parlamento, pues hay todo un movimiento también de científicos que están escribiendo, digamos, aportando apoyo científico para las movilizaciones de mañana contra el tema de la lucha contra el clima. Y, a ver, permacultura, por si nadie, si alguna persona de los que están aquí no lo sabe, yo hace diez años no sabía lo que era, ¿eh? Bueno, esto viene de la fusión de Permanent Culture, Cultura Permanente, y viene, yo sé, pienso, bueno, las palabras, hay muchas definiciones, pero para mí hay una que me gusta, que es sistema de diseño, el concepto de análisis sistémico, diseño, integración, integra plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y asentamientos humanos, otra palabra, en sistemas armónicos y simbióticos, estableciendo una rica diversidad, favoreciendo una resiliencia y sostenibilidad económica a largo plazo. Es una definición perfectamente dentro de lo que podría ser la literatura de la economía ecológica. Claro, estoy hablando del concepto, pero es que estoy viviendo la realidad. Es decir, yo llevo diez años, mañana termino el análisis estadísticamente significativo de cinco años de la provisión de alimentos a 23 familias en Canarias, en una hectárea, digamos, de terreno, pero que dentro de la superficie agraria útil es la media de 2.000 metros cuadrados. Es decir, ya tengo la estadística de cinco años, de 2.000 metros cuadrados en esta realidad, y ahora vengo al ámbito de lo cercano, porque me supongo que cuando hablamos de la antropoceno tenemos que también actuar en lo cercano, y de repente me doy cuenta de la potencia que tiene, porque normalmente hay una impresión de que la farmacultura es bonito, es bonito, pero eso es rentable, concepto de rentabilidad, pero eso es rentable. Bueno, puedo decir que aparte de que hemos sido identificados como fuente de inspiración de un proyecto europeo que se llama Permain, Permacultura Aplicada en la Recuperación de las Personas con Enfermedad Mental, porque llevamos 17 años trabajando ese tema y nos han identificado, y hemos hecho una transferencia de conocimiento de esos 23 años de ensayo y error en permacultura, y con 17 años de ellos en enfermedad mental, en gestión de terapia de la salud mental, nos han pedido que transfiramos todo ese conocimiento, ese saber hacer, y lo hemos transferido en una guía que estará disponible en abierto a partir de septiembre. Ustedes ponen Permain, que es como en inglés Permacultura y Mente, y estará disponible con el potencial de replicabilidad que puedan hacer en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, pienso que permacultura es un ejemplo válido y esperanzador de las actitudes, valores y prácticas que han de servir para ir encarando el antropoceno, cito a José Manuel, para ir mejorando nuestra adaptación y resiliencia en respuesta a los cambios por venir. José Manuel también apunta en su libro la importancia de reconectar con la naturaleza, también se ha hablado aquí, y parece que además se está extendiendo más y más entre los urbanistas. El concepto urbanista aquí en las islas, pues podemos, aunque tenemos el campo cerca, yo creo que la cuestión es mental, ¿no? Cuánta gente no sabe lo que son muchas cosas relacionadas con lo que puede ser la alimentación, porque este es un hilo que también me lo ha permitido el libro, estoy hablando de alimentación, porque creo que era Purdy, Purdy se llama, sí, habla del tema de la importancia de ejemplos paradigmáticos para abordar el antropoceno, que es el tema de la alimentación, la producción de alimentos y el cambio climático. Bueno, pues me permito usar a Purdy para hablar de esto. La idea de reconectar con la naturaleza, doy fe de ello, es decir, llevo nueve años colaborando con la finca El Mato Tinto aquí en Tagoronte, cinco años presenté proyectos competitivos en la universidad, cursos que se llaman interdisciplinares y transdisciplinares, y puedo dar fe de ello. Recuerdo que cuando vino el equipo rectoral nuevo me llamó para decir que, a ver, que explicase en cinco minutos qué es lo que se hacía allí, porque parecía que habían evaluado los cursos y que parecía que lo único que funcionaba era el nuestro. Y yo dije, bueno, pues matricúles, en cinco minutos lo voy a aplicar. Y se matricularon, se matricularon y vieron lo que funciona. Y mucho tiene que ver con el tema de reconectar con la naturaleza, de meter las manos en la tierra. Hay una sensación, a mí me ha llamado la atención, porque, claro, nosotros hacíamos evaluaciones antes y después. ¿Qué te ha llevado a venir aquí? ¿Con qué te vas? ¿Diez horas más tarde? Bueno, diez horas más tarde es cinco días más tarde, sesiones de dos horas. Y yo me he quedado a loco. Dije, ¿pero esto qué es? Había gente que ha hablado. Y yo, bueno, porque me vería bien para el tema de los créditos, de libre elección. Acuérdense que los interdisciplinares están abiertos a cualquier población. Yo tuve una alumna, que el otro día, además, salió en el país, la nonagenaria, la apóstata, pues fue alumna mía, ochenta y pico de años, alumna en esos cursos. Así que doy fe de ello, de que hay esa ansiedad. Ejemplo, fíjense en los títulos. Yo creo que, además, los títulos de los cinco cursos implican una narrativa de abordar el antropoceno. El primer curso se llamaba Observar primero y reflexionar después a la sombra de lo percibido. Y ya que estamos en la universidad, el subtítulo era Creación de proximidad en la relación universidad-sociedad. Fíjense el título del segundo año, El establecimiento de límite, que es un tema que aparece también en el libro. La necesidad de una nueva conciencia cultural. Recuerdo perfectamente la conversación que tuve con José Manuel porque me preocupaba utilizar el concepto de límite dentro de un título de un curso. Por el tema de esa sensación de que te restringe la libertad. Pues ahí un poco hablaba sobre cuatro límites que Munford, recomiendo y además lo menciona también José Manuel en el libro, La historia natural de la urbanización, cuando luego Munford menciona cómo la sociedad industrial lanzó un gran salto hacia adelante rompiendo los límites de las fronteras de la ciudad medieval con el límite de nutrición en términos de hoy somos capaces de comer cualquier cosa de cualquier lugar del mundo. El límite energético, tenemos un exceso de energía y problemáticas con la energía. Del tráfico, desde el punto de vista de que digamos un informe que hizo Amigos de Tierra con varias universidades sobre el movimiento o la distancia media que hace un alimento en España eran cuatro mil y pico kilómetros y desde el punto de vista de los entornos saludables y seguros es decir, rompieron las fronteras o las murallas de la ciudad medieval. Creo que hoy necesitamos recuperar límites y los límites están en términos de nutrición, el derecho a la alimentación. Es un tema que me parecía importante porque José Manuel en el viaje que hace del humanismo al poshumanismo y al trashumanismo él también no se olvida al final de decir que ojo que todavía hay gente que se muere de hambre y en este sentido el derecho a la alimentación es una cuestión central. Desde el punto de vista del tráfico, cierre en los circuitos cortos de comercialización, desde el punto de vista energético, el cierre de ciclos de energía, materiales, nutrientes y desde el punto de vista de seguridad es la cuestión de los entornos saludables, ambientalmente hablando y seguros. Desde el punto de vista no de la policía, sino de seguros desde el punto de vista de la conversación con el entorno. Y termino. ¿Termino con qué? Bueno, termino con la intervención. Me encantó. Richard Heimberg, que era uno de los ponentes en el seminario inaugural que es el ecólogo y profesor del Instituto Post Carbono en California, habló de la importancia, esto fue habló antes que yo, de la importancia, si no nos conocíamos, de la importancia de la permacultura. Empezó a hablar de la energía, terminó, conectó energía y alimentación y pasó al tema de la permacultura. Con lo cual me lo puso estupendamente. No nos olvidamos y termino, estamos hablando de un paisaje de vulnerabilidad en Canarias muy preocupante. Hay cuatro indicadores que siempre utilizo. Desde el punto de vista de la autosuficiencia alimentaria y energética, un bajísimo ratio. Desde el punto de vista de salud, los últimos datos que tenía, que me lo enseñó el nefrólogo Benito Maceira, región europea con mayor índice de obesidad mórbida. Desde el punto de vista ambiental, según el informe que una vez leí sobre el departamento de la astrología, el 80% de los suelos de Canarias en riesgo de desertificación. Y en términos sociales, un 44 y pico por ciento de población en riesgo de excursión social y un 55% de la población juvenil en paro. Y ese es un paisaje de vulnerabilidad que se contrasta en clave, no sé si oximorónica, con el paisaje del optimismo desenfrenado de ser la región europea o la región con mayor índice de turistas por metro cuadrado. Por lo tanto, lo dejo ahí. Y nada, ya está. Perdón. 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 Gracias por ver el video.